Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Warcraft 3 de Frozen Throne En el multijugador, aunque estamos en partidas personalizadas Estamos en Vampire Fire, me parece que es Vamos a hacer un poquito de freestyle porque no lo he jugado Vale, no lo he jugado Y si lo he jugado, lo habré jugado a lo mejor de humano Es suscriptor con el que estoy ¿Cómo que si hablo español? ¿Sabes quién soy? Me ha preguntado si tengo un canal de Youtube ¿Hablas español? No sé si soy yo En fin, que no he jugado de vampiro nunca Así que no sé yo Muy bien, ¿cómo se dará esto? Espero que bien, espero que bien Ahora lo veremos Me he visto un vídeo así rápido Y claro, pero este no es el demonio que yo he visto Ah, yo he visto el otro, tío He visto el otro Apártate de mi camino Del mundo en que sea necesario Vale, esto no sé Vale ¿Tienes alguna idea? Voy a echar un vistazo por aquí Por supuesto Vale, he visto un pequeño vídeo, ¿vale? He visto un pequeño vídeo Para, bueno, pues para ver un poquito ¿No? A ver cómo va esto un poquito Porque si no Vamos un poquito jodidos Sin idea Vale Esto no sé lo que es Apártate de mi camino ¿Qué es esto, tío? Esto es lo que no sé ¿Qué es? Vale Vale Vale, aquí hemos pillado a este Pero aquí no lo puedo pasar yo, ¿no? O sea Apártate de mi camino Del modo que sea necesario Perfecto ¿Cómo lo hago, tío? Si yo, por ejemplo Hago así Este aquí, por ejemplo Por supuesto No, pero ahí yo no puedo Ahí yo no puedo llegar, ¿no? Por supuesto Oh, espera Por aquí hay Por aquí esto A ver, ya os digo, ¿eh? Primera Primera vez Gente, primera vez No sé No sé Es muy Muy duros conmigo Porque no tengo ni papa, ¿eh? ¿Cómo han llegado aquí, tío? Del modo que sea necesario Apártate de mi camino Perfecto O sea Del modo que sea necesario No me hagas perder el tiempo Entonces yo puedo hacer, por ejemplo No ¿Y aquí qué es? A ver De que es de fuerza Yo quería el otro, tío Yo quería el otro, tío Yo quería el otro vampiro, tío No, pero esta gente ¿Me puede matar? En plan ¿O me los cargo yo? Si yo me cargo a ese Claro, no No se da cuenta, ¿no? Supongo Supongo que no se da cuenta Pegarse con... Es que Es que ya os digo No tengo ni papa, tío No tengo ni papa No tengo ni papa ¿Cómo va esto? A ver, aquí supongo que hay más gente Nadie puede oponerse a mí Por supuesto Se continúa limpiando Del modo que sea necesario No me hagas perder el tiempo No entiendo, tío ¿Y qué hacen allí? Por supuesto En mi base Estoy confuso, tío Estoy confuso Bueno, se está que hacer Tranquila, va a ser Vamos a ir para allá Vamos a ir para allá A ver si los pillamos Porque aquí se están inflando, tío Pero claro, no sé cómo No sé si se llega Si se llega Vamos a ir por esta zona de aquí A ver Y esto que no... Es la C, ¿no? Es la C Esto lo vamos masacando así Supongo, ¿no? ¡Qué verde estoy, tío! Básicamente somos unos vampiritos, ¿vale? Y hay que darles caída a esta gente Por supuesto Están atacando Apártate de mi camino Pues esta peña Cada vez se bufará más también, ¿no? Entiendo Vamos a limpiar todo esto ¡Ey, mira! Ahí había... ¿Ves? Esos creo que son... Los aldeanos Esos son los que hay que matar Creo ¿Has venido a verme? Richard Vale, se han cargado uno Se han cargado uno, me parece Mi compañero se ha cargado uno, me parece Vale Vale Todo esto fuera Mira aquí Uf, este tiene aquí un montón Vamos para allá Vamos para acá Vamos para acá Porque aquí... Fíjate el amarillo, ¿eh? Fíjate el amarillo, ¿no? Pero claro, hay que encontrar a sus peoncitos Hay que encontrar a sus peoncitos Y esto de aquí... Organizador cercano Ah, porque lo he hecho muy... Lo he hecho muy lejos, ¿o qué? Creo que es porque lo he hecho muy lejos, tío Por eso no me va Si lo he hecho más cerquita ¿Por qué me estás sacando, tío? ¿Se pueden suicidar ellos para que yo no pille oro o qué? De modo que sea necesario Perfecto Por supuesto Parece que no hay nada más Perfecto Apártate de mi camino Hay que derrotar a los débiles Nadie puede oponerse a mí Punto de oro, pero yo también, ¿no? Supongo ¿Yo necesito dinero o qué? Ay, le he dado lo que no era tú Le he dado... Ahí ¿Ves? Esta gente me ataca, tío Pero supongo que es porque te quieren hacer perder el tiempo Entiendo, ¿no? ¿O qué? Es esta zona de aquí Es claro Los revientan, tío Revientan para que no me den oro, claro Ves esta Revientan para que no me den oro, tío No me falta Hola, hola, hola Este es lo que tiene aquí Tú, tú a por él, a por él A por él Joder, aquí tienen cositas, ¿eh? Aquí hay cositas, ¿eh? Vale, esto es lo que hay que matar Hola, hola, que lo matan Espero tu consejo Que lo matan tú, colgado Esto lo vamos a romper Vale Creo que me ha cargado a uno Me parece que me he cargado a uno Lo que pasa es que no sé lo que son los slayers, tío Eso sí, me están quemando todo el puto maná, ¿eh? Todo el puto Estoy pillando un montón de pasta Estoy pillando un montón de pasta Supongo porque el pavo la ha liado O no sabe O no sabe que se puede Que se puede romper las historias, ¿no? No entiendo Porque si no, no se habría dejado machacar tanto Vamos a ir a por este Vamos a ir a por este Que tenía aquí curritos tochos, me parece Pero claro, ¿es lo que os digo o qué? Vale, vale, vale Vamos a ir a por este, por este, por este Que tiene aquí cositas Qué cabronto Vale, no puedo contra este, tío No tengo maná Lo he defendido bien ese pavo, ¿eh? Estas son las cosas Porque yo, por ejemplo, no sé ¿Esto qué es? ¿Qué es? Vamos a ir a por este Un of Drácula O sea, puedo comprar La urna de Drácula What the fuck ¿Qué es esto? Hostia, esto Esto es lo malo, tío Que hay un montón de cosas Y yo no me entero De aquí, de la mitad Yo aquí no me entero, tío Todavía de las historias Vamos a intentar machacar esto A ver si podemos meterle Con el chain este Sería bastante bien A ver si no se lo va a venir Este pavo hay que cargárselo No, por aquí Este pavo hay que cargárselo Porque se está haciendo súper fuerte En esta zona Con las minas y todo Que es lo malo, ¿vale? Porque no sé No sé cómo voy, tío No sé cómo No sé cómo cojones voy, tío ¿Qué pasa, tío? Por supuesto Tiene una chica Perfecto Hay que derrotar a los débiles Por supuesto Voy a intentarlo Del modo que sea necesario Por supuesto Este es mío Del modo que sea necesario Despierta Es hora de morir ¿Qué saco yo de eso? Hay que derrotar a los débiles De claro No me... Apártate de mi camino ¿Esto qué pasó? ¿Esto qué es, tío? Hostia, me está rayando muchísimo ¿Eh? ¿Rocky? Este es muy empanado, tío Muy empanado, ¿no? Si no, que no sé No puedo hacer nada aquí, tío Me quitan Me quitan el puto maná Y ojo porque me pueden cerrar Voy a poner el cerrar aquí Si vamos para la base, tío Esta gente ¿Qué está haciendo aquí? Vamos a incrementar la fuerza Y lo que no sé Es la cripta La puta cripta ¿Qué es? Wow No sé lo que tiene el pavo, tío Vamos a ver esta zona de aquí A ver si podemos hacer algo Que creo que no Creo que no Te van quemando el maná, ¿no? Vale Que nos quitan el maná, tío Nos quitan todo el puto maná Los cabrones Esta belleza es jugar, ¿eh? Y esto ya lo he hecho No sé si me ha mejorado mucho, la verdad Desaparece, tío Por la cara Tío, eso va a 100 Eso mejor en cine el daño Perfecto Haré lo que deba Apártate Desde aquí Has venido a verme Por supuesto Se han quemado todo el maná, tío Esto no cae Este se acaba de salir, ¿eh? Este pavo Ah, no, este no es el que se ha salido No, este no es Talricha Para romperle toda esta mierda, tío Perfecto Hay que derrotar a los débiles Apártate de mi camino No hace ninguna, chaval Flipa Por los nazos recimos Nadie puede oponerse Vale Vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Hay que incrementar mucho el daño, ¿eh? Ok Nos hemos cargado uno ¿Hemos cargado uno? Se supone que nos hemos cargado uno Vale No hemos cepillado uno ya O eso creo que hemos hecho Vamos, no lo sé Vamos a mejorar esto Lo que pasa es que este pavo, tío Se están poniendo aquí súper fuerte Están súper fuertes estos pavos Y necesitaría... Que va, que va A ver, 500 ¿Cuánto tarda en hacer esto? A ver cuánto nos mejora 572 A ver el daño En cuánto nos mejora Ya no me voy a empezar a quemar el mana, ya verás Este es mío Nadie puede oponerse Perfecto Del modo que sea necesario Este es mío Nadie puede oponerse Sube bastante el daño, ¿eh? Nada, pero es imposible, Heria Es imposible, no llegamos ahí Y el sumón es... Hostia, tío Vaya locura, ¿eh? El rojo se ha hecho muy fuerte Este se ha hecho muy fuerte O sea, nos incrementa la vida Ah, mira Que tenemos para... Para hacernos invisibles Y a toda polla, tú Pues esto son cosas... Esto son cosas que nos vienen bien a saber, ¿sabes? Claro, ya Es que hay en algunas zonas que no entramos, tío ¿Ves? Aquí hay un montón de sitios ¿Ves? Haga perder el tiempo Un tramo, tío Por aquí No sé si lo pillaremos a este, ¿eh? Bueno, este está aquí también ¿Ojo que lo pilla? Venga No No lo ha pillado No lo ha pillado Perfecto Del modo que sea necesario Hostia, como que no me va a nada, tío A ver si le vamos a tirar el rosa A ver si le podemos tirar el rosa a esto Porque... Este es mío Vale Vale, vale, vale Lo tiramos, creo Lo tiramos, creo ¿O no? ¡No, tío! Lo tiramos, tío Mira esto Mira este Claro, te quedas sin maná Te quedas sin puto maná Guau Pues creo que hemos perdido, ¿eh? No me hagas perder el tiempo Creo que hemos perdido, gente Porque al rosa tampoco podemos entrarle Y no veo yo Vale, Slayer Esto a medida que vayamos jugando partidas Iremos viendo un poquito mejor como va A ver si lo pillamos después de esto No, tío Bien, 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 bien Bien Lo hemos pillado 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 Se lo hemos pillado ahí un poquito Se lo hemos pillado ahí un poquito Despistado Vale Hostia, este tiene aquí también Tiene un montón de cosas aquí también Guau Me tiene aquí al suyo No, está en pena el tiempo Porque están haciendo una torreta, me parece O algo así Así que Vamos a ir ya Creo que tiempo Este buen hombre Lo consigue recuperar, creo, ¿eh? O no Si estuviera con el otro No lo recuperaba, tío Si estuviese con el otro No lo recuperaba Qué mierda, tío ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? Nadie puede oponerse Si hago así no me ve, ¿no? Perfecto Haré lo que deba Del modo que sea necesario Nadie puede oponerse a mí No controla bien dos unidades No controla bien dos unidades ¿Esto es sangre? ¿Qué es? ¿Esto no sé lo que es? Para colocar Perfecto Ojo ¡Ay, tío! Míralo Está tan atento ¿Dónde está el compañero? ¿Dónde está mi compañero, tío? No lo veo Se ha quedado FK, creo ¿O no? ¿Qué saco yo de eso? ¿Haré lo que deba? ¿Has venido a verme? Por supuesto Aquí no conseguimos entrar la otra vez O sea, que no creo que entremos Aquí no entramos ni de coña Lo bueno es que Luego cuando juguemos nosotros de esto ¿Sabéis? Cuando juguemos de... De aldeanos Más o menos se nos queda copla De lo que hay que hacer Aquí no podemos entrar ni de coña, tío Estos pavos ya están súper cerradísimos Esto fíjate que no... Aquí no pasamos, tío Vamos a por este Me han encerrado Me creía que era... Me creía que era de los suyos El bueno Llega a ser el bueno Me estoy por el culo Lo que ves es que te va bloqueando, ¿ves? Cabrón, tío Vas haciendo así Y ahora vas a ir de que es un coñazo, tío Apártate de mi camino Del modo que sea necesario Perfecto Doscientos de oro Pero vamos a seguir con esto, ¿no? Haré lo que deba Del modo que sea necesario Pero igualmente es que no vamos a poder pasar Yo ahora voy a subir más el daño ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Wow ¡Soscientos cincuenta! ¡Lol! Son cosas que hay que ir comprando también, tío ¿Este pavo? Wow 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 Perfecto Wow Wow Por supuesto Del modo que sea necesario Vale, pues mira Llevamos unos veinticinco minutos, ¿vale? Esto lo hemos perdido porque yo soy un cono, ¿vale? Mi compañero no sé si... Mi compañero supongo que será mejor que yo Bueno, mi compañero no lo sé, la verdad No lo sé porque pega muchísimo menos que yo O sea, si yo pego poco En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Si queréis otro vídeo de esto Dejándolo en los comentarios Que iremos practicando Iremos dándole caña Es más, seguramente lo creé con vosotros, ¿vale? Con suscriptores Crearé el game Y... Y así bastante, bastante mejor Porque no será tan, tan lioso No será tan lioso para... Para Moab Vamos a ir a por... A por este Más que nada porque si no A lo mejor no hay partidas creadas O no hay gente jugando Vale A ver, supone que yo me he cargado a dos, ¿no? O no sé No sé No entiendo, tío No entiendo A ver ¿Dónde? ¿Por qué no me deja...? Por supuesto Perfecto Guau, lo que dura Se van a tratar de transportar Me van a joder, ya verás Apártate de mi camino Nadie puede oponerse Nos matamos, ¿eh? Se cura mucho, tío Vale Aquí, por ejemplo ¿Ves? No nos han... Ahí, ahí, ahí Lo matamos, lo matamos, lo matamos No nos han quemado el maná Y luego lo han matado, gente Vale, hemos matado a otro He matado a otro He matado a otro Vale He matado a otro, tío Pero claro El problema está en los... En los tebaos Y como no creo que sea un vídeo muy largo Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Así que nada Espero que os haya... Que os haya molado Es que tengo que cortar ya Básicamente porque no sabía la duración de esto Más o menos Esto dará para un par de vídeos... Sí, para hacerlo de... De una horita O algo así Hacer dos episodios O algo por el estilo Vale Así que nada Si queréis más vídeos como este Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego